A mí cosechaba, de eso se vivía aquí, solo de la agricultura. Y se cosechaba para el año. En los últimos cuatro años, la región del Corredor Seco de Centroamérica ha sido golpeada por una sequía severa arruinando sus cosechas. Llovía. Hoy no llueve. La canícula, el periodo de mayor calor en Centroamérica, que generalmente dura 15 días, el año pasado se extendió a 40. Mire, como no llovió, no pegó. Muchos campesinos perdieron sus cosechas de maíz. Luego, las lluvias torrenciales que inundaron los campos arruinaron los sembrados de frijol. Sin qué comer, Juan de León, un jovencito de 16 años, le dijo a su madre que partía rumbo al norte. Me obligó por mi hijo. Doña Tránsito nunca imaginó que esa mañana se despedirían para siempre. Los cambios climáticos que golpean Centroamérica han hecho que la migración aumente. En los últimos cinco años, en la región del Tesoro, donde vivía Juan, el 10% de su población emigró a los Estados Unidos. Este año, las comunidades han perdido el 80% de su cosecha. Esa es la estimación. Y en años anteriores, la gente ha perdido por lo menos la mitad de su cosecha. Y en algunos casos, 80%, 90%. De hecho, la inmigración en Centroamérica incrementó a partir del 2010 y aumenta cada año después de que aparece el fenómeno del niño, que genera más días de sequía y de lluvias extremas. Gran parte de quienes viven aquí dependen de la agricultura para comer. Si sus cosechas fracasan, no tienen otra salida que emigrar. Cuando él venía, decía, mamá, ¿tienes azúcar? Bien, hay hijo, le decía. Y me decía, endulceme un poquito. Entonces, allí, allí se sentaba él. Y yo solo le ponía su fresco. Juan de León se fue de su casa el 4 de abril del 2019. Un coyote le prometió traerlo a los Estados Unidos. Se estima que para el 2050 podrían haber más de 3.9 millones de refugiados climáticos saliendo de México y Centroamérica. Vanessa Oc, Noticias Telemundo.